Lila Flores ahora ofrece contenido para adulto en una reconocida plataforma digital. Aunque usted no lo crea, hoy la artista nos cuenta el por qué tomó esta decisión. Yo acabo de crear mi contenido sensual, atentos, no triple X, no pornográfico, no, no. Sensual, muy atrevido, sí, porque nunca me han visto de esa manera. Y pues, mira, yo prefiero, porque sí tuve propuestas indecentes para trabajar de otra cosa que definitivamente no va con mis normas de vida. Pero yo creo que una foto no le hace daño a nadie. Muchos han sorprendido que Lila Flores esté en esta plataforma o donde se suscriben y obviamente uno se muestra un tanto atrevida. No veo la sorpresa. Estamos llegando a un punto límite. No solamente estoy haciendo eso, tengo otras cosas en las que voy a trabajar y espero contar con el apoyo de todos ustedes, ya que como cantante no sé a dónde voy a parar. Ahora Lila, ¿cómo así nació esta idea? Porque la hemos visto muy sensual, llamativa. Bueno, sí, la verdad es que creo que es una manera en este momento de que podamos hacer algo de dinero. ¿Cuánto ha hecho usted? No, recién empiezo. Pero Lila Flores, que es súper recatada, o sea, ha sorprendido muchísimo. Mira, yo quiero aclararte que... No sea vergüenza. No, no, porque no estoy haciéndole daño a nadie, no estoy ofendiendo a nadie, no le estoy robando a nadie. Yo estoy haciendo algo conmigo misma y que tampoco es algo triple X, yo estoy haciendo algo sensual. Es un contenido erótico más no un contenido pornográfico. ¿Muestra sus partes íntimas Lila Flores aquí? No, o sea, por arriba puede ser, por abajo no. O sea, por arriba sí las muestras. Por arriba se puede ver, claro. Estamos viendo a una Lila como nunca antes. Así es. Como nunca antes y yo creo que a medidas desesperadas, soluciones grandes también. No le importa que la... ¿Por qué me va a importar que me critiquen? Si esas personas que me critican me van a pagar mis deudas, yo cierro la página, no hay problema. Si tanto les molesta, que me ayuden, pues que me paguen para que ya pueda yo no tener estos problemas con los bancos. O sea, yo creo que las personas que te critican es porque en el fondo quisieran hacer lo que tú estás haciendo. De boca en boca, Silvana Torres.